¡Muy buenas a todos! Sean bienvenidos una vez más a Zona Royale Yo sé que había dicho que no iba a estar por la tienda en esos días Pero la mala noticia es que sí voy a poder estar en la tienda La mala noticia es que no voy a poder dormir en las noches Les había dicho que en el trabajo en este tiempo siempre me toca hacer horas extras Y las iba a hacer antes de mi jornada laboral Por eso en estas horas iba a estar en mi trabajo Pero más sin embargo me dijeron que las hiciera luego de mi jornada O sea que salgo a las 3 de la mañana comúnmente Ahora voy a estar saliendo por eso de las 7 de la mañana O sea que no voy a dormir nada en la noche Pero la buena noticia es que voy a estar grabándole la tienda a ustedes Y por acá tenemos a Presagio, una skin muy guapa la verdad Presagio por 2.000 pavos Aunque ya una skin de 2.000 pavos para mí Tendría que traer estilos, tendría que ser muy muy guapa, no sé Hay skins mucho mejores de menos, hasta de 800 pavos Tenemos Hacha Orácula por 1.200 pavos Tenemos por acá Rebanadora Oscura por 1.800 pavos Extra de queso por 1.200 pavos Tomatoide, ya una clásica tomatoide por 1.500 pavos Picorini por 800 pavos Y que más tenemos por acá Tenemos a Cuchillas Combinadas por 800 pavos Miren que lo malo que como trabajo toda la noche Me ha estado tocando dormir todo el día Y hoy habían como chorrocientos pavos en salvar el mundo Y solo pude sacar como 60 creo o 50 algo así Muy pocos la verdad a todos los que habían Porque como no pude jugar Equipo Mecha por 500 pavos, la verdad muy guapo Líder del equipo Mecha por 1.600 pavos Si hubiese jugado todas las de salvar el mundo Hubiese podido comprar esta cosita guapa Lástima, lástima Cuchillas Combinadas por 800, ya la hayamos visto, verdad Tenemos Surfera por 1.200 pavos Surfera la quise cuando salió Y siempre me gusta Pero no sé, hoy no se me antoja comprármela No sé por qué 800 pavos para Birdie, súper guapa Fuego Dinámico por 500 pavos Qué guapa está esta Qué guapa está, de veras Va cambiando No sé si se buggeó No, va cambiando Qué guapo está, de veras Por 500 pavos está muy guapo Miren todos los colores Me dan ganas de comprármela, de verdad No hay problema por 500 pavos Driver por 500 pavos Manos de jazz por 200 pavos Miren que en salvar el mundo Pusieron algo para que podamos usar Todas las skins de acá Del Vada Royale en salvar el mundo Y yo esperaba que cuando se hiciera eso Todas las skins de salvar el mundo Las íbamos a tener acá Pero no, mal epic Muy mal Así que lo que nos ha traído la tienda este día Qué les gustó, qué no les gustó Como siempre lo pueden dejar en los comentarios Les acuerdo que si quieren apoyar al canal Lo pueden hacer utilizando el código Pirito86, de verdad es de mucha ayuda Y además de que estamos Como les digo Siempre mientras más apoyen Así podemos hacer más sorteos Mañana sí, mañana sin falta Vamos a hacer la dinámica Ya estuvimos hablando Alguien ahí con quien yo considero Parte del equipo de Zona Royal Para ver de qué manera lo hacemos Y ya me dijeron ahí cómo lo hagamos Así que mañana decimos Yo creo que lo voy a hacer siempre En el video de la tienda Pero ya mejor si estoy Porque me acabo de despertar Así que bueno, esto es todo Gracias por ver este video Los quiero Será Hasta el próximo video ¡Suscríbete!